Trabajadores de La Estrella de Panamá recibieron hoy el respaldo de varios sectores. Pasamos con Einar Valdés. Einar, ¿estuviste en la reunión? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué ocurrió allí? Así es, Mirna. Se trata de algunos columnistas de los diarios La Estrella de Panamá y el diario El Siglo que acudieron a reunirse con el gerente del grupo editorial GESE para mostrar su solidaridad y apoyo con la situación que atravesa este grupo editorial. Lo importante es mencionar que, según estas personas que se reunieron acá, indican que el gobierno panameño debe hacer todas las acciones para evitar que se deje de publicar estos diarios ya que eso sería atentrar contra la libertad de prensa y de expresión. Vamos a escuchar lo que manifestaba más temprano uno de los columnistas y también el gerente de esta empresa. Escuchemos. Muy serio porque estamos hablando de la superpotencia que está amenazando a este grupo editorial. Y yo creo que eso es imperdonable que nosotros pasemos esto por alto, fundamentalmente a nivel de gobierno. Y me siento complacido y feliz del respaldo que están recibiendo los diarios La Estrella de Panamá y el Siglo. Yo creo que lo están pensando, pero me preocupa y me lacera contundentemente mi alma el ver una especie de inanición o inacción por parte del grupo. Yo creo que el presidente de la República tiene que ser más fuerte y más contundente en la defensa de estos diarios y en la defensa de nuestra soberanía. Nosotros vamos a continuar publicando. Somos un periódico panameño para los panameños. Tenemos la intención y la decisión de continuar editando nuestros diarios. ¿Cómo se podrá lograr la publicación de estos diarios a pesar de que la licencia decía que era hasta el 6 de junio? Confiamos primero que esa decisión sea prorrogada. Estamos seguros de que eso es lo que corresponde porque los diarios no están comprometidos en ninguna de las investigaciones que se han dicho se están haciendo. Primero. Y segundo, porque la libertad de expresión y la libertad de prensa es un valor fundamental. Que no se puede ver afectado por la decisión de algún funcionario que tal vez en desconocimiento del impacto que estaba generando la haya tomado. Cabe mencionar que el grupo editorial GEC solamente tiene licencia para operar hasta el próximo 6 de junio, hasta las 12 de la noche. Importante mencionar que en este caso el señor Eduardo Antonio Quiro, gerente de este grupo, indicó que esperan seguir la publicación de estos diarios. Sin embargo, todavía no se ha solicitado la extensión o la prórroga a esta licencia que tiene para operar este grupo. Es importante mencionar entonces también que vamos a estar muy pendientes de qué ocurrirá en este caso en cuanto a la operación de estos diarios. Que por ejemplo, el diario La Estrella de Panamá tiene 167 años de presencia en nuestro país. Con este informe regreso con ustedes compañeros en nuestros estudios.